sí estoy yo feliz nochebuena antes que se volví por completo lo que iba a decir feliz nochebuena mi gente cande está por llegar en cualquier momento está te sabe que todavía está con las mudanzas y toda esa pendeja luís yo bienvenido es la que hay todo bien así que los del mundo no se preocupen recuerden que este y todos los episodios son cortesía de kira boutique.com kira boutique en instagram como todos los episodios también es cortesía de pure romance by brenda ok mi gente ahora ahora que estamos grabando hoy es un poco tarde ustedes y estoy como despistó desde las 4 de la mañana así que si me ven que de momento me voy más de lo normal ustedes me conocen que me falta café así que no y por último el rey de cuatro en cada no buenas y carlos y la mejor cualito en todo puerto rico grande esta tarde esperando mi gente seguimos con el hashtag gracias hombre te va a estar llamando ahora dímelo entra como siempre no como ya que era desde este hombre que dice episodio 27 ya y estoy en vivo y así que esto se quedó nada el que era en 87 entonces puede ser cosas que pasan cuando uno está grabando en vivo este es el acante que viene tarde pero viene y está por ahí este bueno seguimos con el hashtag gracias a mí gracias a todos los que están suscritos y si no estás suscrito que esperas suscríbete no tan solo te suscribes al canal de nosotros pasarte por el canal de luis europeje darle amorcito darle cariño y apóyalo esta comunidad de tenemos que crecerla toda junta bueno para quienes están viendo esto hoy en nochebuena soy estamos celebrando la nochebuena hoy estamos gracias igual mano este ya tu sabes que ya yo tengo que ver aquí el jojojo atrás los reyes magos al lado los tres reyes magos que vienen ya mismo más tarde así que y esa foto de man y manuel que tú tienes ahí los tiempos míos de artistas pero ayer éramos artistas y modelos ahora somos artistas nada más artistas de youtube como dice mi hija seguro que hay que creerse la mano ruido primero que nada gracias a mi hermano por decirnos que sí y está aquí con nosotros un gatito quiero que le digas a la gente quién es luis pero pf que hace que le gusta que no le gusta como lo consiguen y como lo tienes pero bueno pues mi nombre es donde viene el huirro pues mi nombre es luis roberto y se hace de mi familia siempre se me ha dicho el huirro y porque mi canal tengo tengo un canal de youtube al cual lo titulé de luis roper la razón por la europea creo que es porque cuando lo creé estaba viviendo en los eeuu so asumo yo que por alguna manera tú quieres como que agarrarte a puerto rico mientras estás afuera y de poño luis roque pr para identificarme con los de puerto rico y y que asumía yo que cuando arrancara el canal era las primeras personas que me van a ver porque los primeros que también son los de los del barrio tú sabes este estamos estamos nada estamos en nochebuena qué buena noche buena ahora sí mi gente estamos completos este lujo sigue perdón buenas noches bienvenido del libro culpa interrumpido ya está caliente no te disculpo una cosa mano en una cosa manera era este nada pues como le decía yo creo que por eso es que le puse el luis roper de revela para como que amarrarme a puerto rico y pues soy originalmente del pueblo de anahuahu puerto rico el pueblo lo han chumbado y pues qué hago pues tengo mi canal de youtube como ya les mencioné también lo pueden buscar como postcard en su aplicación de postcard y en la en el mundo lo que realmente paga los biles que todavía no hay youtube pues esto nunca me gusta hablar mucho de eso pero si soy ingeniero eléctrico y él nunca lo anuncia en mis redes sobre lo que está en mi canal nunca he escuchado eso sobre lo están escuchando ustedes pero si en mi vida privada pues soy ingeniero eléctrico pero de hobby me gusta todo este invento de youtube a la vivo y pues nada aquí estamos imagino que seguiremos abundando yo sigo me creo que soy que soy el hobby esto es tuyo tú eres el invitado aquí así que el día de todo que tú quieras hablar mira tú estás acá en los estados igual que nosotros esa transición de salir de ese pedacito de tierra que tanto queremos y que más en estos tiempos de navidad es cuando más lo extrañamos porque nosotros somos vivas granderos y entre la comida el par y la bebida estas fechas de navidad es cuando más nosotros estamos bien en familia mano que tan chocante ha sido para ti este tiempo esto lleva afuera pues mira yo cuando salí de yo salí de puerto rico para el 2015 noviembre del 2015 y esas primeras navidades pues ya yo estaba red y que iba a pasarla afuera y era como una mezcla media rara porque pues era como que la emoción de esta nueva aventura a mí siempre me ha gustado ser como que también son medio aventureros o era esta esta aventura y mi familia más cercana diga si mi mamá mi padrastro pues viajaron conmigo y mi esposa también estaba conmigo en cierta manera esa primera aunque obviamente lanzó algo totalmente diferente y un poco complicado ya yo estaba medio ready a que cuando salí de puerto rico iba con esa mentalidad ahora bien las próximas ocasiones trataba siempre de ir a puerto rico como que siempre tenía en mi agenda de las próximas las vacaciones van a irse a puerto rico porque sé el valor que tienen las navidades en puerto rico por entonces yo creo que la segunda vez que realmente no fui a puerto rico en las navidades fue porque mi hermana se había mudado para para que para estado sino también y dije bueno pues tus primeras navidades voy yo a pasarlas contigo y no voy a viajar y también yo creo que era para el tiempo lo de maría sobre no era que estaba todo en puerto rico color de rosa como que para uno ir a viajar y ahí te puedo decir que si me me chocó un poquito porque pues nada la pasamos no fue que la pasamos mal pero obviamente saca cada uno la pasa como que medio encerrado fuera de ahí esta sería las básicamente segunda por la contraria de tercera por la contraria como segunda vez que no voy a ir a puerto rico y realmente ahora sí lo vamos a pasar como que con mi esposa nosotros aquí nada más porque la familia está toda allá y con esto del cob y ves como que no era tan dinámico y pues preferimos no ir y entre otras cosas que yo me operé el hombro después en una terapia otras cosas adicionales que que la mejor decisión era como que no vamos a aguantarlo y viajamos después pero yendo a lo que preguntaste cuán complicado yo creo que si una vez cuando tú empiezas a chequear las redes sociales y a ver el jorgorio allá y que te ahí es que como cuando a ti te aprietas y te pica porque mientras tanto pues y si obviamente a lo mejor mañana al 24 yo voy a la mola compartir con una amistad de cerca de no no es lo mismo porque nuestra familia nuestro núcleo donde tú fluyes totalmente bien pero pues es algo que tú dices de llena un poco y te despeja la mente para terminarlo en la más o menos la contestación yo siempre digo que mientras uno está acá yo tengo esta expresión que el progreso a veces es una mierda y lo digo por la razón de que los que nos hemos mudado para acá para estados unidos de cierta manera buscamos la estabilidad bienestar alguna oportunidad aventura o la razón que sea pero buscar de cierta manera un progreso en tu vida y digo que el progreso una mierda porque para obtener ese progreso tienes que sacrificar estar allá con tu familia del día a día el crecimiento de los sobrinos de tus papás pero no sé viejitos sólo tienes que sacrificar todo eso pero tienes que darle casco a esas cosas porque siempre los vas a sentir ahí para que te sensibilice y recuerde siempre a los tuyos pero no el casco suficiente que te vuelvas loco porque tienes que seguir trabajando y seguir día a día está como que vamos al mañana el 24 no dice yo ahora si tienes que llorar el ponte de triste tiene que volverte triste pero ya el 26 tiene que seguir para adelante porque si no esto no te va a atormentar y gracias y gracias por hacerlo así porque sabes que gracias a eso estás ayudando a que el año que viene puedas viajar tú sabes y puedas ver a los tuyos tú me entiendes el que darte este año no no duele de verdad que duele mucho este pero de verdad que estamos ayudando a hacer eso tú me entiendes y hablando un poco de todo un poco que comida extraña de la navidad mira yo creo que de la navidad no yo no me gusta la morcilla no pero este tiene un saludo especial a ya antes tomar que a mí a mí nunca nunca me ha gustado la morcilla pero sí sí la hace preparar que si tú te la quieres comer yo te la puedo dártela para que te la coma pero a mí nunca me ha gustado no pero volví otra vez que comida extraña los chicharrones y creo que eso inconscientemente lo extraño porque acabo de conseguir pernil verdad y se supone que en estos días a lo mejor por lo menos lo voy a guardar no para mañana sino para para despedir de año a lo mejor tirarnos por lo menos una chicharro aunque estemos encerradito aquí nosotros chicharroncito y eso que eso lo hace un poquito más y le voy a tirar afuera aunque haga frío vamos a hacer la chicharrona afuera para que tú sabes un poquito al lado de allá sí 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 recuerda te conseguiste una parte de higuitas de ñame una yuca hermoso y quiere decir aquí aquí hay aquí hay un este un supermercado que no voy a decir nombre pero que tiene bastantes cosas que se consiguen así de latino y eso donde no empieza con la pelea no no con con r pero te metes donde tú estás y va a decir que era jaguar pero no hay unos cuantos y más abajo hay uno con ese pero no igual cuando cuando no estén pagando la pauta le aquí hay uno con ese viste con ese que termina como en algo de anón como algo de anón no ese nombre algo de anón el que sabe de esa área si se amarra la s con esa combinación sabe cuál estamos hablando oye en el campo se da la yuca se da se da se da se da no pero se da todo mira este tembleque o arroz con o arroz con dulce diablo si el carro con dulce tiene mucha pasa voy por el tembleque pasteles con quecho sin quecho sin quecho ahí está aprobado el pastelón de yuca que los otros días estaban hablando de eso no nunca aprobó por todo un de yuca es como un pastel de yuca para necesitar uno como el pastelón de plátano igual el pastel normal el pastel normal el pastel normal el pastel de yuca es de yuca es como chinita tremendo a lo único que yo le he hecho que he hecho así es al arroz con huevo eso tiene un fucking nombre el arroz con huevo tiene un puto nombre ahora yo vengo y tiro las preguntas por qué sentido tiene que ser a caballo porque el huevo te está cabalgando en la cruz ok ahí está ahora indirectamente ese es el chiste que el huevo te está cabalgando te está cabal ok tiene algo de sentido como este jimete en un caballo eso es como cuando dicen que eso es como cuando aquí se puede decir cuando dicen que eso es el largo es que es algo largo pelu duro que va para tu culo ea el lomo el caballo cuando tú te sientes en el caballo eso es algo que es largo oye es pelu y donde tú estás en el culo tuyo cuando te sientes tú sabes que hubiese sacado esa lobo Martín sí saludo a Martín Rosario que hubiese sacado esa facilito pasa de las 24 horas pasa 23 horas y 55 minutos montado en un caballo con el largo duro y pelu en el culo son chistes de abuelito son chistes de abuelito sí no y también te digo por eso se debe saber el chiste porque él es abuelito full y eso que es menor que yo mira luigio de dónde sale la idea de tu canal y cuánto tiempo ya tú llevas haciendo mira si no me equivoco yo comencé mi canal de youtube para finales del 2018 yo llevaba consumiendo como la mayoría de la gente en Puerto Rico o que son de Puerto Rico consumiendo bastante tiempo con esto de primero con la gente entrevista que yo llegué a gente por las entrevistas de vídeo no llegué a gente por los podcast ahí es que entonces le comienzan los blogs o empiezo como que a juzgarme con los blogs y qué sé yo que eventualmente también Alejandro Giles comienza los blogs y como que empieza y entonces tú sabes que para esa época estaba el contenido de Snapchat o sea todo el mundo estaba grabándose con Snapchat Snapchat y qué era Snapchat bloguear básicamente todo el día y yo tengo un Snapchat grabado hace tiempo que decía yo debería hacer algún día un blog pero nada lo dejaba porque obviamente yo no soy famoso yo no estoy en las farándulas yo no tengo ninguna no era como que si lo hacía era por Fonsa y como siempre he dicho para creérmela hasta que mi esposa ella lo que diría en inglés una Michael artist ella quería comenzar a empezar a hacer esto de Michael y grabarse a subirla a Instagram a YouTube etcétera etcétera pero no sabía cómo editar etcétera para ir para allá yo dije bueno pues deja de buscar a ver qué programas hay gratis y en esa búsqueda pues yo lo que hice fue que arranqué yo mi canal de YouTube y después dejame arrancar el canal de YouTube a ver cómo es la dinámica yo edito cuando tú veas cómo es la cara pero entonces tú lo haces lo mismo para Michael y así fue como que la motivación base y mira y voy a decir algo bien importante para la gente que a veces o creo que es importante si no es importante pero ni modo pero para la gente que a veces me gustaría empezar un canal de YouTube me gustaría arrancar un blog te voy a decir cómo yo arranqué yo estaba abrí la oficina en mi trabajo hice este 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 nuevo YouTube porque lo quería abrir con un nombre específico no es personal mío etcétera etcétera aquí más o menos busqué información de qué cómo se llama esto qué software puede utilizar gratis para editar y pues pan ya tengo esto y dije cómo caramba yo voy a empezar a utilizar el programa de editar pues tengo que tener algún tengo que arrancar a grabar si no arranco a grabar no puedo editar nada y qué hice me monté en el casa y saliendo del trabajo aquí quiero comenzar para hacer un blog que siempre tenía la que se yo qué y mencioné que me quedé seguí a Chente Alejandro Gil y para aquí y para allá pues estoy aquí haciendo este video para poder editar y empezar a practicar y mi primer blog es como 15 minutos hablando en el carro y así como que arrancó el otro día volví a arranquer vi un tutorial para cómo usar ese programita que encontré gratis y como que es funny cuando tú ya haces la edición y por más mierda que sea tú dices uh va a ver aquí le puedo poner musiquita aquí le puedo aquí lo puedo poner para que vaya más rápido mira qué nítido mira 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 cómo es esta transicióncita y tú te la vas creyendo te la vas disfrutando viendo ese resultado y creo que ese fue el arranque de todo eso ahora bien también en ese primer video dije que quería hacer entrevista pero una vez no es que quería sí quería hacer entrevista pero mi objetivo principal era hacer entrevista primero a mi papá y a mi mamá ¿por qué? volvamos a lo mismo Chente mira mi mamón de Chente pues como fan de Chente él también había hecho entrevista a su papá y a su mamá pero si tú has escuchado esa entrevista él menciona en esa entrevista que está nítido la experiencia que él pasó entrevistando a sus papás y como que exhorta a que hagan lo mismo así no se graben y yo dije coño pues qué cool ¿verdad? ya que va a empezar el canal que me haga hacer entrevista a mi mamá ahí arranco y algo que va a tener ahí siempre un recuerdo con mi mamá y así lo hice la primera el primer de la entrevista que es lo que le llaman yo lo que le llame Parlario que es como que la sección dentro de mi canal que es de entrevista y para lo demás ha sido más o menos ese fue el beginning del canal de YouTube me trajeron el coquito por ahí perdona salud bueno salud yo tengo una botella de agua ahí y gracias ahí a la producción a la manager que me trajeron el coquito grande ah bueno papi pero tú te bajaste una botella completa los otros días aquí en cámara eso yo lo vi viendo tú viste y se soltó empezó a hablar ahí empezó esa fue la de tu madre ¿te besa? ¿en esa misma? ¿o qué otra botella? tengo una por ahí pero estoy dejando por mañana ¿dónde están poniéndose la bolsilla? no la bolsilla bueno sí la bolsilla fue después la bolsilla fue la de añoranza navideña empezó la bolsilla humano ¿quién de la gente que ya lo tiene? que tienes que tienes una cuanta ¿cuál es la de las entrevistas? o sea de los parlarios que has tenido ¿cuál ha sido el más que te ha gustado hasta ahora? vamos a ver el de Gabi que es el más reciente de él tú bueno sí pues mira yo creo me voy a escuchar aquí bien político pero yo creo que cada entrevista tiene su su cosa pero si hay entrevistas con las las cual tú te sientes más pompiado y me vamos a arrancar por eso que acabas de mencionar la de Gabi el de GW5 que también tiene el podcast de Hablando 24 Frames Hablando pop de la pop y con Gabi hoy week o every day algo así oye que salgo es all day Gabi Gabi era ay se me olvidó luego saludó a Gabi by the way que verdad podamos tenerlo aquí pronto que estamos en esa pues mira pues Gabi es una de esas entrevistas que pues tú sabes que él tiene su podcast ya sabes que es una persona que realmente está comprometida con los medios que ahora pues con esto de la hora machorra que está grabando siempre al lunes siempre al lunes también está grabando ahí en GW5 es que Gabi directa e indirectamente él está envuelto en sobre el 80% de los podcasts que salen de Puerto Rico porque él tiene tres porque salen de las pop o Chichi o Sly hablando pop el Sly 24 frames que es él él está envuelto en los dinosaurios de las redes siempre el lunes como dijiste por Amashogra el de Drusilla y como 5 o 6 más que se graban ahí en GW5 sí esa es una entrevista que tú entiendes que aunque Gabi es bien accesible pero tú entiendes que es como que un GW5 como que como quiera yo estoy ¿cómo te explico? yo sé que él como quiera a lo mejor si yo estuviera arrancándome los problemas también me decía que sí pero como que siento que como que este es el momento en el por lo menos yo ese es mi viaje ¿verdad? como que mi canal está en un nivel ¿verdad? que siento que tengo ya como que puedo tener un poquito de autorización para preguntarle a esta persona para mira tengo este canalcito y que él pueda ver que ya realmente no soy un loquito por ahí tratando de entrevistarlo y más nada que realmente yo tengo una consistencia cuando él me dijo que sí son esos momentos que tú digas esta entrevista va a estar ya esto no es entrevistar al pana mío que no quiero quitarle mérito que también dijeron que sí porque es más complicado porque no están acostumbrados a eso pero es como que esta entrevista es como que cuando yo le pida a otra persona más adelante entrevistarlo va a decir ah pues espera esta entrevista a fulano fueron buenas entrevistas porque entiendo yo que fueron buenas entrevistas o buenas conversaciones pues como que ese tipo de entrevistas le va dando credibilidad otra entrevista que también fue para mí un boom realmente fue un boom dentro de mi canal es la de Jumbo el que produce solo no sé si ustedes saben en él varias canciones como la de Blan Blan que sale en un video con Farruko y Wisin que han producido muchas canciones a Wisin a otros artistas si tú has escuchado reggaeton en algún momento tienes que haber escuchado de fondo ese nombre eso es una entrevista que fue para mí un ranking como que él es un artista me entiendo si lo voy a hacer si hay recogos de tranquilo en mi especial ¿dónde está la producción? ¿dónde está la producción? se nota que es noche buena oye oye estamos estamos celebrando papi porque estamos celebrando la primera noche nueva en estudio nuevo noche buena perdón en estudio nuevo con Luis Roque en la casa papi ¿qué estás papi? has entrevistado estamos hablando de esas cositas has entrevistado a gente y estás hablando de esas entrevistas desde todas ellas ¿tienes alguna? si se puede decir quizá tu favorita ya no mi favorita es que no sé mano no sé cuál decirte críame que siempre va a haber una que tú dices es que esta tuvo algo que yo me la goce a tal manera como yo te comenté es una de las mejores que nosotros tenemos y fue la química que él fue una persona fácil de cliquear y sacarle punta a su contenido y que él le saca la punta a nuestro contenido sin embargo otras como la de me cago a mí sin cojones me tiene esa entrevista fue una mierda a mí no me gustó a mí me gustó más el after interview que nos pusimos a vacilar con la gente que nos estaba viendo y eso fue un back and forward con los comentarios de la gente ese pedazo estuvo mil veces mejor que la entrevista con mecarbús y el tipo será tremendo luchador pero pues felicidades una buena entrevista es que mira a mí yo tengo amistad que me vacilen a veces porque yo tengo entrevistas cuando puedo hacer un vacilón ustedes me han escuchado aquí diciendo mil pocas vergüenzas pero depende del invitado yo me me alineo es como que decirte una favorita es complicado porque yo tengo entrevistas que me reyo con cojones y digo ya las entrevistas la pasé cabrón quedó brutal pero a lo mejor tengo una que a lo mejor me ha visto serio todo el tiempo y en mi caso de la conversación está tan cabrona que es complicado decirte también yo tengo las primeras entrevistas mías pues eran como que en persona cuando viene la pandemia como que pum de zoom esto me pongo a tratar de inventar a comprar micrófono a decir mil mierdas más y es lo que hoy día es el canal pero mira lo birro mira lo birro vamos al grado vamos al grado vamos al grado porque ese es uno de los hashtags mira lo birro quien fue la persona que tú entrevistaste que te puso a temblar eso es lo que yo quiero saber dile ahí la de jumbo la de jumbo la de jumbo jumbo es que para mí es un artista él sí a mí como te explico no es que él sí sea un artista él es ranking él es para mí es un artista dentro de mi pueblo a mí para decirte así mi canal se llegó él llegó a 400 300 views en las primeras primeras 24 horas o día y medio y obviamente eso para mí es un boom eso pero el resultado hace que seas mi favorita pero también el proceso de yo haber hablado con él yo me sentía como que es una entrevista que tengo que hacerla bien que no es que él sea inaccesible pero sí fue como que algo que un amigo habló con alguien y él entonces ahí fue que me fue trabajar y a mí trabajar y ayudar por este amigo sobre todo eso hizo que la entrevista fuera en serio era como que de momento este mood que yo no me atrevía ni interrumpirlo mucho como que ok sí sí habla y como que tú quieres decir es como si viste si ves la entrevista que yo le hice a Gaby hablamos de que tú no quieres cagarla cuando tú estás entrevistando a alguien tú quieres lucir bien tú quieres lucir que tú que sabes que estudiaste de esa persona por lo menos en mi caso yo me trato de de preparármelo más bien dentro de todo ese de mi canal todo eso esa verdad es como que el boom ahora bien es que hay otras que también han sido un boom y es por te voy a decir un ejemplo cuál fue la cuál fue una de las entrevistas que hizo a mí creérmela no fue ni un artista ni nada fue porque me voy a le voy a hablar un poquito más de baba respecto a mi canal como va y pa yo duro papi lo que yo tengo que se llama parlario yo cuando el nombre que que cree básicamente cree es como que viene de hablar obviamente como de hablar pero también viene del sufijo ario que sufijo ario es como que el lugar y es como que está la palabra confesar tal confesionario ese ario de lugar pues en este mismo viaje yo vengo y digo hablar parlario ah pues el lugar más o menos y en ese viaje traté de crear un nombre que nadie tuviera que tuviera un sentido que no diga ah se llama así porque se llama así es como que en mi viaje salió eso ahora bien siendo consciente de que yo no siempre mi papá y mi mamá la puedo entrevistar pero yo no tengo acceso a a a a artistas tan fácil ¿verdad? y cuando tú estás arrancando que es más complicado todavía pues yo dije que que yo puedo hacer que no tenga que depender de gente famosa o lo que sea pero puede entrevistar a personas y irme por una línea esa línea era entonces venía parlario y venía dentro del parlario como que esta versión boricuas en Yusa USA pero yo digo Yusa y entonces es ya esta línea de cuéntame cómo fue esa experiencia de salir de Puerto Rico te acoplaste y bla bla muchas de las entrevistas son esas muchas de las entrevistas son esas y de momento a lo mejor si la persona canta o algo pero vive acá y es boricua pues nos vamos por la por la parte de boricua pero hablamos también de que él canta que se yo que se anuncia un negocio en esa línea yo vivía para el área de Destin Florida for one esa área para allá abajo pues está este restaurante boricua que va a abrir que era como que el único en el área y pues en esto de las entrevistas yo digo mira yo tengo mi canal de YouTube yo estoy arrancando cuando yo tenía como 100 suscriptores una cosa así este pues podemos hacer yo te hago una entrevista y si quiera hacemos un videíto de promo para tu negocio lo tiramos en Facebook como que bueno el mayo con mi celular y lo editamos y entonces ¿qué pasa? realmente yo lo ayudé a él dándole como que ese promo y ese videíto en Facebook pues realmente él me ayudó más a mí porque él como negocio tenía aunque era nuevo tenía más engagement de que la gente viera sus cosas que yo mismo su engagement me ayudó a que yo cogiera views suscriptores yo volví lo entrevisté al año siguiente como que ya hablando de un año ya en el negocio hicimos otro video ese otro video yo le puse más cariñito y yo como que decía coño ese otro video quedó un poquito más chévere ya un poquito más la edición transiciones y mierda y es por fun y ¿qué me gané yo ahí? el intercambio a conocerlo a él ya cuando yo voy a este restaurante pues ya yo lo conozco él me trata me da un trato bien también también me tiró mi cacheteadita de comida gratis de vez en cuando también y la intención yo cuando hice el intercambio de que él me dejara entrevistarlo a él y que me dejara grabar en su negocio y eso tirarlo en mi YouTube ya yo estoy ganando porque ya me está dando me está abriendo las puertas para obtener contenido para mi YouTube ya que van a ser ganando eso es básicamente la línea de cuál es mi favorita pues esa también es una de mis favoritas porque son marcaron son cosas claves en el canal en el progreso del canal que hoy día el video que el segundo video que yo hice en Facebook yo lo le di un share y la gente arrancó darle echar otra vez por ahí para abajo es como que y no es ni por mí es por el negocio de él es como que la gente ve que es esa persona Edien se llama él como que dicen y como que por ayudarlo a él sigue entregando el video e indirectamente pues me ayudan a mí como que yo salga por ahí porque mi cara es la que sale ahí todo el tiempo exacto es buena es buena idea fíjate el concepto de este podcast al principio fue hablar con Juan del Pueblo como uno dice y hablar mierda y vacilar un gato yo le tiré a Valiente y él muy rápido donde la primera dijo que sí y yo dije coño si se me hizo fácil este déjame ver este otro y seguí tirando y así siguieron cayendo y cuando no caía alguien pues me dijo que no hay que nosotros y lo que pasa es que cuando tú entrevistas a Valiente cuando entrevista a tu madre TV el crew de hablando de todo Oscar llega temprano pero cuando él dijo pues como que llega un poquito ¿sabes qué? yo voy a editar esta parte literalmente yo voy a editar esta parte y le voy a poner la voz de Sammy voy a poner el clip voy a picarlo ahí mismo voy a picar ahora mi gente vean el clip completamente innecesario que tal tú sabes tú sabes que Luis cuando viene tu madre Candeno se pone tú sabes ¿cómo se llama esto? se pone su uniforme tradicional y rebota también mira te hemos tratado aquí en la diferente estamos de fiesta estamos de fiesta exacto estamos de fiesta contigo pero me chavé porque Santa no me trae nada papi esta noche una casa nueva que vas tú cierto es cierto es bueno eso yo le dije a todo el mundo aquí bueno no es regalo de Navidad la que hay es esta es un chistecito ahí que tenía que sacar montaje para pegar el vellón yo le pedí a RJ con M va a pegar el vellóncito al chamaco cuando se meta tranquilo para darle contenido al podcast tú sabes para darle porque chistecito oye eso es lo mío papi eso es lo mío seguro eso es lo que me gusta el barrilón y Cande no te dejen montar porque te la va a montar bien feo te lo digo porque te la ha montado a dos o tres en el podcast de él bueno si ellos si ellos si hay a los que se molestan porque como tú todas veces te dicen algo ahí y sale la gente por ahí mordida hay un dicho que dice que se muerde que se pica esa época ahí comió una paja afeita así seguro y llegué tarde papi y llegué tarde y punto y se acabó lo que pasa que se estaba tardando haciéndole el lazo a la corbata también mira yo estaba ahorita en hablando en EFL no hablando en EFL el miércoles eso fue ayer eso fue ayer tanto que no he jodido con eso y caigo yo que el pendejo la magia de la televisión la rebota está mal el rebota está malito este mira dale cante sigue 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 no se me fue yo te lo jodí te tengo pa' que raro lo hizo metas de personas que tú quisieras tener de invitado ya la mano obviamente Chente como que yo creo que siempre es el goal y y te puedo decir que Chente yo no es que tengo una comunicación de que lo hallamos pero si es si es una persona que es accesible como que tú le escribes cosita y te contesta pero todavía no no me siento ready y cuando digo no me siento ready no es que no la pueda hacer sino es que no me quiero ajorar no me quiero ajorar como que a estar como que mira te quiero entrevistar como que en su momento yo es más yo no sé si lo tengo aquí yo creo que no por algún sitio por algún sitio por ahí yo me estoy preparando para esa entrevista para que no quiero decir voy a entrevistarlo y que que sea una entrevista yo creo que ya Chente es una persona que le he entrevistado a mucha gente sobre todo que analizar bien como sería esta entrevista pero tú me ves yo tengo una hojita por ahí que de momento digo estoy viendo otras cosas de Chente él dice algo y yo digo y apunto por ahí y el almaceno y como que pues es una preguntita para que cuando me vaya a preparar ya tengo ahí unos hints yo creo que yo creo que arrancar este canal pensando en como digo yo mi macho pues yo creo que sí en algún momento dado ese yo creo que es el goal pero no 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 tengo prisa en el sentido de que quiero que sea bastante genuino porque ahora mismo el boom de mi canal otra vez fue en la pandemia porque me dio la habilidad de hacer todo esto online como estamos haciendo ahora es como que eso te da una facilidad bien brutal pero aún así me gustaría como que si él me dice mira si me puedes entrevistar yo estoy que mi canal no yo no todavía no gano dinero en nada de esto pero estoy que invierto yo en un pasaje si tengo que ir a Puerto Rico para entrevistarlo sin necesidad obligado eso es como que y vamos y vamos a poner que o que lo entrevisté a él después el canal siguió normal después entrevisté a otro jugador del pueblo normal nítido pero la experiencia ya es gratificante ya el canal me va a dejar el resultado el canal ya me está dando resultados estando aquí contigo que usted yo no lo sé quién está no lo conocía estamos aquí grabando ya mi canal está dejando resultados si eventualmente llega la posibilidad de grabar con él y hacer una entrevista pues me gustaría que fuera como que tú sabes algo que a mí me gusta de este concepto de uno tener su podcast su canal de YouTube y hacer estas cositas así el lazo que uno empieza a crear con otra gente mismo es te voy a tener que interrumpir porque creo que la computadora pensé que estaba con este aparentemente no en este parlario de hablando de todo hablando de todo con Luis Rope así mismo con Luis Rope espero que mi genillo no se diga jodido mira que yo iba a decir que él ya estaba montando el televisor en la sala en fin vamos a jugar con los tuti con esta gente exactamente y esta noche buena voy a jugar con los tuti posiblemente con él y vamos a ver o terminemos aquí para alguna razón no está detectando mal cargado y a diablo que llegó tarde ahí lo agarro ahí lo agarro si nos quedamos a pie pues no sé espero que no 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 quiere cosas que pasan en vivo mi gente cosas que pasan en vivo hola bueno pero si si se va a quemar que se quema que computadora que computadora que tú tienes una marca no 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 se quema no las queman pues yo me estoy viendo constantemente me estás escuchando si 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 estamos si estamos bien pero acá la mía se está la computadora se está como que yendo y viniendo si se está como que frisando un poco yo creo déjame 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 va a tener que me mierda hombre va a tener que dar un restart o algo porque no está detectando el cargador te esperamos te esperamos tranquilo live esto es en vivo así me oye cande vamos que le pediste a la santa que no te va a traer por haberte traído ya a la casa no papi yo estoy fíjate de eso ahora ahora pido accesorio para ponerle tú sabes la tortadora la cafetera la verja el script para la nai cosas así oye por cierto felicidades a superprincess kai que se ganó se ganó el traje de baño de kira boutique así mismo es ese activo el traje de baño no es una tarjeta de un gift card el traje de baño oye ahora vamos para 5.000 para los 5.000 5.000 pues vamos a regalar yo te digo fuera el aire un gruño no joda no 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 mira 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 toma 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 bueno mi gente mira recuerden seguir al hombre como como Luis Rope es en todas las redes sociales así que leen la manita apóyenlo también todo como nosotros está subiendo contenido para el entretenimiento de todos ustedes hermano y créanme la van a pasar bien la van a pasar incluso mejor que yo cuando me quedo callado en los shows con ustedes pero pero nosotros lo pasamos súper bien aquí en el estudio este nos pasamos oye que viene que viene en lo que llega a Luis metas para el año que viene ese es el próximo video en ese video vamos a estar con Brenda que nos va a traer de la mercancía nueva ese va a ser el martes que viene para el jueves que viene nos vamos a tirar los mejores comentarios y los peores comentarios del 2020 de nuestros videos para vaciar con ustedes este y para los mejores invitados y peores invitados también ese va a ser para despedir el año para el carajo ahí está esperamos tener para el de entrevistas buenas para empezar del año verdad oye oye vamos a decir algo antes de seguir si 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 hablamos de alguno de ustedes no lo tomo personal nosotros estamos aquí vacilando pasándola bien ojalá que rápido se empieza a molestar no vamos a vacilar la persona que lo toma todo mal es porque hizo todo mal mismo es pero cuando vuelve digo cuando usted cuando le esté guste pues no sé es vacilando es vacilando pero a lo mejor todos 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 han sido buena entrevista o sea todos nos han ayudado a de alguna forma u otra exactamente pero que le iba a decir cambio hay una entrevista que estoy cuadrando que no te da quiero decir a ti y van a ser dos personas bien importante en este canal a la vez no uno primero y el otro después los dos juntos pero es más para decirte no sé mucho si hicieron la prueba de ADE y salió que son familia esa es la esa es la y lo voy a dejar por cierto tengo que terminar de cuadrar la entrevista con Gaby de GW5 hablando pop de las pop hablando 24 frames que él tiene ya lo hermano él tiene material de dónde cortar para hablar con él porque tiene un sin número de entrevista y sobre todo un sin número de conocimiento que tanto a nosotros hacemos contenido como los que nos siguen que también hacen contenido así como Luís Iron que también hace contenido le va a ser de mucho uso si esto computador a la que se escucha bien duro pues eso es parte de eso como todavía no tiene el phone ese detrás yo pensaba que iba a estar fuera esta semana por eso es que te digo iba a ser bien todo y no tengo nada a ser todo vacío de eso estoy subiendo filmadora para editar mira y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve tú no tú eres muy feo este es más lindo que tú está sentiéndolo todo todavía sí escuchar lejos ajérele el audio ajérele un poco más no 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 gente este es en vivo aunque ustedes no lo que hay este es en vivo cosas que pasan en vivo bueno pero ahí te escuchas mejor este nada más por alguna razón la computadora estaba conectar cargador y como que decía como que no lo detestaba sola a fuerza la apague y la prendí y ahora está funcionando solo para mí cosas que pasan eso eso no esos son los minutos que te debía eso es mi canal no pasa por si acaso no pero nosotros hicimos dos o tres anuncios ahí de lo que viene la próxima semana y empezando el año no te preocupes luís cuéntanos cuando tú empezaste tu proyecto tu canal por lo que ahora uno se tira proyecciones como que en tanto tiempo yo creo que voy a estar en 500 en tanto tiempo puede ser que llegue a 2000 y bla 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 así sucesivamente por lo menos yo porque el cabrón de carne nunca aceptó cuando yo empecé al principio y vino a llegar en agosto porque el fin se decidió en instalar en el proyecto yo pensaba que literalmente no íbamos a echar un año completo en llegar a los mil llegamos un poquito más de la mitad del año cuando tú empezaste tenías proyecciones empezaste dijiste cuando llegue llegas se joda pues mera pues nada yo comencé así como que cuando arranqué como que llegué bastante después decir que llegué bastante rápido a los 100 suscriptores como que wow coño se movió bastante rapidito pero yo recuerdo que yo puse un post de facebook como a los par de meses es que yo arranqué haciendo vlogs nada más como que yo arranqué haciendo vlogs eventualmente cuando mi mamá viaja y me visita como que a los par de meses que yo arranqué ahí es que yo entonces hago el primer parlario pero no hago no hago parlario corrido porque no puedo conseguir gente corrida pero mientras tanto pues sigue haciendo vlogs hice otro parlario viajé a Puerto Rico y aproveché hice dos o tres más porque tenía gente que podía escoger pero yo arranqué haciendo vlogs es un poco más complicado arrancar también haciendo vlogs porque a nuestro mundo no le importa en tu vida aunque no seas famoso hay una base de consumidores de contenido de youtube que les gusta seguir ese tipo de contenido aunque tú no seas famoso sí pero también lo que pasa es que es como yo digo ahora yo tengo unos vlogs que son muy buenos pero yo tengo uno que fui en las vacaciones que fui a República Dominicana esos videos para mí estuvieron quedaron bien chéveres tienen un buen contenido tengo algo que hacen en el aguabo que se llama el maratón cervecero también tengo dos vlogs de eso del 2019 y el de este el del 2020 y entonces ahí como es un vacilón todo el tiempo el vlog se da más dinámico la gente se mueve más pero cuando es un vlog a lo mejor yo estoy sale a comer fía que ya que se lo que pues es menos probable que se mueva y estoy consciente con eso pero el súper nítido yo como que era seguía haciéndolo no hay problema pero yo recuerdo que puse cuando está la pregunta yo puse en Facebook como que yo quería comprarme algo que venía para el celular pues yo siempre bloqueo con el celular me venía con un cosito que era un microfonito que tú le añadías aquí al lado y esto tenía como un pitoquito que eso hacía que el audio fuera mejor mientras estás grabando haciendo vlogs yo dije puse en Facebook si llego a los 200 suscriptores como que voy a usar la excusa para comprarme esto y mejorar el audio de los vlogs yo pensé que los 200 suscriptores iban a llegar a menos nada y ya iba a comprarme una cosa de esas pasaron meses y meses y no llegaron los 200 suscriptores cuando realmente cuando realmente se mueve empezamos a ver pues cuando entonces yo viajo a Puerto Rico yo empecé el vlog como en como en octubre o en septiembre del 17 del 18 si no me equivoco viajo esas navidades a Puerto Rico ahí entrevisto un par de gente que entrevista a mi papá entonces en Puerto Rico entrevista para la gente que quiere entrevistar para aquí y para allá cuando regreso entonces que entrevista a usted ahorita hasta adelante y ahí sí se movió con un par de suscriptores después yo fui a una actividad que se llamaba la Sunset donde yo vivía pero realmente era una actividad indoor y pues yo hice un vlogcito y como que eso la gente que ya era de la comunidad como que lo movió y como que eso como que ahí se cogió el par de suscriptores y como que eso me la hizo creer un poquito más en el área porque llegó si mira tú fuiste el muchachito que hizo el video de la Sunset que chévere y como que yo dije pues déjame abrir un Face y fue así sucesivamente pero realmente no ha sido tan fácil no es y como que llegó un momento pues como que pues nítido lo sigo haciendo ahora como cuando llegó la pandemia pues como que yo estamos encerrados yo dije pues no se jodió ni vlog porque yo decía pues no entrevisto a nadie por lo menos sigo tirando vlogs oye ahora sí los vlogs los vlogs míos que a veces pues no tengo mucho contenido porque no tengo tiempo estoy jangueando por ahí yo tengo yo tengo mi hija que se voy a irme todos los weekends a janguear es como que pero ahora cuanto la pandemia se acaba el chaval empiezan los famosos likes o sea que empezó la pandemia era life a todo lo que da que se yo que ahí gana el zoom ah coño que el zoom yo puedo grabar ah pues coño pues si puedo grabar puedo entrevistar a la furano que está allá y yo dije pues todo el mundo está hablando de la pandemia todo el mundo llama a la gente y empieza a hablar cómo ha pasado la pandemia y cómo ha pasado esto y dije sabes que este es el momento de yo hacer lo mismo llamar a la gente por zoom y entrevistarla pero concentrarme en lo que yo hacía que era los buricos en Yusa llamar a la amistad que están en en Nueva York y así y empecé el primero que llamó a uno que se llama Edgardo que también tiene ahora otro podcast que se llama Discordia Deportiva y pues fue como que el primero que me dijo pues dale pues vámonos por la línea de Boricua en Yusa otra vez y así es sucesivamente y empecé primero con normal con el con el con el con el conectado a la computadora pero como que por alguna razón como que quería ir uno quiere seguir como que mejorando y añadiendo un poquito de feature y cómo y cómo yo me podría ir live después yo tenía otra computadora anterior a esta me puse a inventar con varios programas me di cuenta que se tirteaba mucho porque era mucha empleadora y ahí me empecé a investigar y pues me hice el regalito de comprarme esta computadora nueva que por eso dije que más vale que se joda ahora pues está en garantía y entonces con esta medida de esta tecnología de yo poder grabar desde acá y este featureo de que yo si has visto en mis últimos videos pues como que las transiciones que hago de la presentación como lo que tú estás haciendo también pues ese peliculeo como que yo me la creí y como que coño esto está chévere y pues es lo que tengo hoy día que si el mixer que si el micrófono yo tenía micrófonos porque yo los pardarios lo hacía con micrófono y la grabadora yo tenía la grabadorita esta la zoom y dos micrófonos y vamos con esto pues ahí le añadí un poquito más de tecnología pero realmente meta de suscriptores la meta mía es como que obviamente llegar a los mil ¿en cuándo lo voy a hacer? no sé yo creo que después de esta entrevista todos los que están viendo esto van a ir para apoyar a Luis Ropr se van a suscribir y yo creo que ahí sí voy a llegar a los mil suscriptores bastante rapidito exacto ahí está de todas las razones no se diga más oye ¿qué te gusta más? ¿los blogs o los paladarios? los paladarios también los blogs una es que estás compartiendo con alguien otra es llama un poquito más la atención de la gente porque por ejemplo vamos a poner que en esta entrevista para lo mejor viene gente que quiere ver lo que yo voy a decir aquí ¿verdad? y si por ejemplo José Valiente que tienes ahorita para lo mejor la gente que sigue José Valiente todo el tiempo pues va a querer entonces también visitar las entrevistas obviamente es una manera mucho más fácil de crecer tu canal más allá de los blogs ¿por qué? porque yo no soy un artista ni siquiera yo toco guitarra no es que tengo un canal que estoy tocando la guitarra y ven aquí para que vea cómo toco guitarra y adicional tengo los blogs o un canal en ese caso ahora si yo sigo con las entrevistas consistentes es como que ah mi canal de entrevistas y por el lado tendré los blogs porque realmente el principio era el inicio era de los blogs las entrevistas me las disfruto y obviamente ahora mismo se ha convertido en el main del canal y creo que sí es más fácil y con todo esto en tecnología que estoy haciendo es como que para editar es como que tíralo ahí corta al final corta al principio y vámonos que tarde y tal es mucho más sencillo pero cuando hay buenas actividades me gusta bloguear porque y me lo envuelvo pero consume mucho el blog consigo mucho tiempo el blog tú tienes que buscar la idea donde grabar con quién grabar en muchas ocasiones porque a veces tú no puedes estar grabándote tú mismo todo el tiempo y editarlo es lo más otra cosa que no yo no siendo famoso no todo el mundo quiere salir de mi blog ahora porque si fuera el blog de Chente o Alejandro Gil o cualquiera de estos famosos a jefe quiere meter el pescuezo en la cámara a mí pero Alejandro Gil le da 150 pesos porque tú puedes ir por los otros cada rato y bendito claro cualquiera pero bueno sale Kiko lo siento pero le meten le meten sale Kiko en vez de presentar pero entonces en mi caso a lo mejor yo tengo mi amistad y que estoy grabando y dicen no 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 me grabe o cuando lo grabo a lo mejor el fluye eso hace que también tú te cohibas un poco a grabar como que voy a sacar la cámara no no voy a sacar la cámara porque entonces aquí todo el mundo está hablando si ya saco la cámara va a interrumpir lo que están haciendo por eso es que los blogs de las vacaciones el maratón el maratón cervecero tú sacas una cámara y todo el mundo quiere salir te metes todo el mundo quiere salir de cámara ahí tú estás grabando y aunque tú lo uses para un blog después ellos están vendidos vacilándola bien exacto pero de momento tú dices sacar la cámara a los sitios como que ya sé este como que es medio raro sí pero pero me lo disfruto como quiera y me tengo el compromiso conmigo mismo de siempre tratar de sacar algo tú sabes esa es la impresión que tú tienes de ti mismo porque a lo mejor la gente no le importa bueno tú te vas a grabar por ahí la gente no le importa hay mucha gente por ahí grabando y en verdad tú no le prestas atención no te pongas eso es un obstáculo que te has puesto tú mismo no pero pero lo digo por ejemplo que que yo hago llega a tu casa o tú mismo que tú tengas un blog y llega a tu casa y de momento hay un primo tuyo o un cuñado o alguien no me gusta salir en eso y eso como que en cierta manera te jode un poquito ya te limita lo que ayuda al blog que es la fluidez del momento como que estamos vacilando aquí estamos y ya se jodió que era la opinión y yo empecé haciendo blog y yo tengo una persona que me decía más vale que yo no salga exacto es como que ah no o si de momento salió no ponga que esa parte no me ay bendito que se la pongo al parte brother si malo entonces te tienes que estar pendiente de grabar hasta aquí hasta aquí te voy a grabar hasta aquí ay salió espérate exactamente de momento estás editando y la parte más brutal está la cara el tipo la tipa es como ay bendito o sea dios poñal ahora yo que usted da la opción de darle oye no te no te no te ha pasado que te estás en un sitio grabando y estás enfocando algo y viene un cabrón y se te paren en medio yo creo que yo creo que sí o de momento estás esperando un timing de algo y en lo que saca el celular y qué sé yo que se te descabronó ya se fue el timing por el cabrón y estaba grabando cuando yo hacía los blogs yo estaba grabando en New Orleans un acto de magia y estoy ahí en primera fila grabando el acto de magia bien cabrón con la GoPro y viene este único gordo hijo de la gran puta se me pone en el medio y estoy al frente ahí que el mago estaba casi casi para darme la mano por no decir otra cosa este y el cabrón gordo como de 500 libras 6.5 este no voy a decir el color de piel se para en el puto medio todo el resto del acto se jodió el acto no no hay que dejar de grabar y buscar ese pedazo por carajo es que otra cosa otra cosa de los blogs también que es bien malo es que a veces en tu mente tú quieres poner todo de momento y es como que no tú tienes que poner saber dónde cortar que la gente no se aburra es como que a veces tú quieres ponerlo todo pero con que pongas un chispito ya lo que pasó es suficiente o es malo o grabaste mucho y cuando estás editando te mamaste un montón de cosas que no vas a usar o viceversa cuando estás grabando por ahí dices yo creo que no con este chispito basta con este chispito basta y cuando llegas tú casi se puñeta me quedé corto es parte del experimento de los blogs que yo hice tú sabes y yo pensaba yo pensaba que iba a ser menos que se iba a mover yo hice uno yendo al parque de los astros a buscar firma de pelotero ok literalmente yo me grabé yo grabé camino hasta el parque entrando el parque el parque por dentro y después me llegué a ver yo pidiéndole firma a la gente el cabrón blog yo creo que como en una semana he tenido mil y pico es que eso también y cuando eso yo no sabía saquearlo yo no es que a mí yo tengo el blog del blog dominicana y se ha movido bastante bien tiene como que ahora mismo como mil y pico de view ya se han pasado los mil y pico y es como que en mi canal eso es como que eso es el equivalente a un millón de de views en cualquier artista de esto lo que ayuda es que el título es vacaciones en Punta Cana la gente cuando quiere viajar rápido cliquea a eso y es como que es más fácil que te aparezca el video que a lo mejor yo allí tomándome un palito acompáñame como me tomo un palito a ver sus vacaciones en Punta Cana pues como que es más cliqueable así que vacaciones en Punta Cana me entiendo sí 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 es verdad esos son los famosos clickbait no hermano pero esas son estrategias no tiene caso y muer este no mira y entonces cuando el crical ahorita que pasó que yo me quedé aquí jodido tratando peleando me levanté parezco ahí los calzones míos esa mierda se va a quedar al aire corrido por ahí para abajo está bien estamos envidios te jodiste te jodiste saliste con el chistro de los ojos puestos bueno oye ha habido gente que nos han dicho oye yo me puedo sacar del aire que estoy sin pantalón para chulir para chulir está en voz y ese levantó como si ese levantó como si nada oye donde te gustaría hacer un blog bueno New Orleans New Orleans obviamente es un lugar Las Vegas otro que más yo creo que eso es como es que son lugares también que quiero oír pero no te voy no te voy a dañar la experiencia de New Orleans ¿tienes hijos? si tendría que tendría que planificar para ir sin hijos obviamente no 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 puedes ir con hijos durante el día y cuidado simplemente vete con las botitas de lluvia por los adoquines no no es que niñor bien por donde quiere está mejor yo yo no sé si había un training yo creo que no sé si tiene adoquines pero no sé si te ha pasado que tú estás por ahí caminando de momento no está lloviendo no está lloviendo pero tú estás caminando de momento con un adoquines y sale el pique de agua en mi caso fue que nosotros vamos caminando por el French Square y salimos de la casa de la bruja de la bruja de la bruja de la bruja que hay en el bien que por cierto que interesa puerto pequeña señora y vamos para ya no íbamos de regreso y mi esposa me dice mi nena mi nena andaba en chicleta mi esposa dice mi nena cuidado que ahí está él y metió la pata y el charco y el charco era de mi agua pero siempre terminamos hablando de si una cosa que va a ganar ni el día en el bonito tienes una área bonita no ni el día está brutal realmente te sientes como un poquito en puerto rico porque tiene esa arquitectura como y ese feeling de que estás en San Juan que vas a janguear y la empresa de día y vas a ir al mercadito y que puedes beber en la calle tú estás como que medio en puerto rico por eso yo quiero ir yo quiero ir pero yo y mi esposa y hacer el tour de los fantasmas por ser de noche y hacer ese tour ese tour la acción todavía me lo debo y se lo debo a ella pues yo quiero ir yo creo que sigue obviamente digo que esos son los lugares como que me gustaría hacer un blog porque es contenido relativamente fácil relativamente tiene que tratar de ser divertido es un abujido obviamente también pero hay muchas cosas va a estar alguien allí tocando los drones los chamaguitos tocando como las pailas al revés y bailando y en todos lados lunes martes 24 horas la comida algo que también tiene en New Orleans es que la comida de ellos es bien de ellos picante mucho verdad no necesariamente es que sea picante es que tú no vas a comer un gombo en cualquier otro lado como tú te lo comerías en New Orleans en mi caso el cocodrilo el cocodrilo sabe mejor en New Orleans que en Florida el cocodrilo sabe mal donde sea el cocodrilo no se come en ningún lado papá fíjate eso yo me lo como te gusta yo en mi caso no yo no pude probar como que las cosas de New Orleans obviamente al ser una ciudad de costa pues lo más lo más brutal es el marisco y qué sé yo que es el seafood y pues yo ahí no ahí no voy que es la cerveza que es buena cerveza tienen buena cerveza por ella papi lo mejor que tiene New Orleans es el gombo y los povos y los lugares que dicen que entre dice no covers es que tú puedes entrar sin cubrirte la cara no covers dicen no ese lo dejamos por el día que no sea noche buena ay Dios mío oye fíjate yo en mi caso si vuelvo a hacer blog ahí me gustaría Costa Rica y si ahora el guachito no pero si ahora esto pasear tú te quieres mudar cabrón olvídate de eso no, no, no yo me quedo a mudar para PUSBO es en Washington es como decir Jacksonville de Orlando no son lo mismo que queden en el mismo estado es la misma mierda es un poco más frío en Jacksonville y ya así es costero es la misma mierda no, pues esos dos sitios man si Are porque si Are tiene el mercado ese donde te tiran los pescados puede decir si Are está duro nunca han visto eso no no buscaron me gusta está de acuerdo porque es bien famoso y todo el que lleva ahí le tiran el pescado para que lo coge y lo vuelva y lo tiene por otro lado lleva una experiencia que todo el mundo quiere tener todo el que conoce el sitio el primer Starbucks esencial sí y la calle yo soy fanático de Melville yo quiero ir a los 30 parques obviamente quiero ir a Safeco Fira ahora T-Mobile y obviamente frente a lo que antes era el Safeco Fira ahora es el T-Mobile para T-Mobile está la calle Eichel Martínez y no tienen una foto ahí donde se diga el letrerito calle Eichel Martínez a ver tú sabes que realmente una de las cosas que yo quiero quisiera hacer y me voy a escuchar como que es lindo es que tratar de vacacionar en Puerto Rico como que irme para el centro a estar bien y lo digo porque yo cuando empecé mi vida adulta y empezar a generar ingresos y tener mi trabajo etcétera que es cuando tú dices ah pues ahora puedo irme y te ven cuando ir a comer y al este sitio ¿verdad? lo estoy haciendo acá en Estados Unidos no he podido disfrutar no es lo mismo mi ganancia de trabajo no me la puedo disfrutar en Puerto Rico es como que coño algún día tengo que también no irme de vacaciones para aquí para el otro lado es como que también tengo algún día irme de vacaciones para irme a turistiar no a vacaciones de ver mi familia que estar allí que yo la paso bien porque estoy turistiendo en el área donde yo estoy pero es como que planificarme ya para sacar un tiempito dentro del aire sí para comer para chinchorrear un poco y este año no se puede pero te voy a dar un consejo tú sigues a tirar TPS en Instagram sí lo mejor es yo o para conseguir a mí no en bien nos vas a conseguir a través de tías y con la mejor recomendación que es parte del código hablando de todo oye pero pero humano cande cande no es showblog a ti te gustaría hacer yo no no me 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 damos el playstation y compartire eso porque eso es lo que yo entiendo que tengo un poquito de estrés haciendo es la parte de lo de youtube pero eso me gusta hacerlo y tengo un poquito de estrés en ello y pues me gusta enseñarlo o whatever pero pero blog fíjate no es que no me gustaría hacerlo pero nunca me a lo mejor si un día me pongo a hacerlo además voy a hacerlo vamos lo nuevo para el 2021 vamos a intentarle hacerlo vamos a hacer el blog erótica de aquí hablando de todo con cande en la semana un blog de manel vamos ya que tú crees pero ya le tengo el nombre papi vamos a acabar lo de nfr yo creo que yo dije cande habló pero no se escucha tan gufiado así si dice bloc ande después me pide después me desvió la factura como ayer ayer que era miércoles yo estaba en lo de nfl pero eso no va a durar todo el tiempo porque ya hemos acabado la temporada pero cuando se acabe se puede poner el blog yo estoy esperando que me olvide y empiece sprint training y todo eso para romper con ese también ese vamos a tener que darle dos veces en semana porque ahí van todos los días si ahí van todos los días o sea vamos tú y yo media hora dos veces en semana exacto hablamos después bueno oye Luis Romano dímelo gracias por estar con nosotros brother seguro gracias a ustedes por la invitación ¿cómo te consiguen? ¿en dónde te consiguen? mira pues busca mi canal de YouTube Luis Rope R vas a encontrar este loguito así pero este es el loguito viejo el nuevo este que está acá mira más o menos aquí el que tiene la carita mía también mi caricatura con este loguito Luis Rope R ese es mi canal de YouTube también me consigue en todas las redes sociales como Luis Rope R1 y pues también mi contenido lo puedes conseguir Luis Rope R en los formatos podcast en tu aplicación de podcast favorita también algo que no dijo ahorita es que tengo el parlario que son las entrevistas pero también tengo otra cosa que se llama el bodycast que es como que ya es más o menos una dinámica de un grupito de amistad de boricua haciendo ese podcast y hablando de algún tema algún tema se discute se vacile qué sé yo qué así que básicamente esa es la que hay duro duro ahí está bueno mi gente recuerden que les deseamos una feliz noche buena una feliz navidad nos vemos el martes si Dios permite este capítulo está bien este capítulo como todos los demás cortesía de kiraboutique.com kiraboutique en instagram este pio joman valbrenda para los que estamos tardes como yo bueno no ya yo conseguí mi regalo ya ya no estoy tarde ya yo lo conseguí hoy este pero si te quieres damas o caballeros porque también es cosita para los hombres te tienes que ganar ¿tú sabes de qué estoy hablando? tiene una prenda que el link está en la caja de descripciones y si estás por la isla tienes hambre estás antojadito de algo típico rapidito de lo que no le gusta a Luis OPR un platito de cuajito con dinero y musiquitas por el lado pues ya saben que está el rey del cuajo en Canona y Carolina y mi gente nos vemos el martes bendiciones cuídense chau